Ahora está acabando, estoy aquí. Bueno. Me presento. Hola, gracias por... por estar aquí, lo decía Miguel Río. Les cuento, la charla de hoy, más que charla, lo que yo quería era que fuera una conversación entre los que estamos, porque hay algunos que ya conocen de estas historias y podemos incluir más cosas, ¿no? Yo soy médico, o sea que todas las cosas que yo hable de tecnología saben que es de segunda mano y yo no tengo ni idea realmente. No soy ni informático, ni ingeniero, ni nada de eso. Pero me interesa muchísimo la tecnología por motivos que luego les voy a contar. Y estoy metido dentro de un grupo que se llama Canar Nova. ¿Se me oye bien? Porque no estoy seguro de ese sitio. Estoy metido dentro de un grupo que se llama Canar Nova, que es un grupo que empezamos hace un par de años, que tiene ámbito de Canarias y que tiene un grupo de correo en el que estamos inscritas del orden de 80 personas. Ahí lo miré hace un ratito, hay un par de direcciones de correo duplicadas, pero somos 82 o por ahí. Entonces, en ese grupo realmente surgió inicialmente como un hijo pequeñito de Huling, el grupo de software libre de Canarias, que seguramente algunos de ustedes conocen ya. Y la idea es la misma. la idea es que hay software libre, que es el Linux y compañía, hay conocimiento libre, que es la Wikipedia y compañía, y hay hardware libre, que es Arduino y compañía. Y entonces, todo esto está creciendo a gran velocidad y yo lo que tengo preparada es una pequeña síntesis de por dónde va yendo el movimiento para darles algunas cosas de las más novedosas. Y, por supuesto, con hueco para que ustedes cuenten otras porque esto está creciendo tan rápido que ninguno de los otros lo controla de todo. Entonces, esto yo lo llamo tecnología triple A, no porque sea como las pilas, sino porque es tecnología abierta, apropiada y ágil. Lo de ágil hay gente más experta que yo que nos puede contar cómo se hace la programación ágil. Pero esas cosas que se están utilizando, esas metodologías que se están utilizando para el software, se están utilizando también para el hardware, con bastante éxito de momento. Yo les cuento, desde mi punto de vista, yo soy médico y para mí lo de la tecnología, si se puede aplicar a la salud, mejor. Yo trabajo en salud pública y para mí la salud es algo que tenemos entre todos. Es decir, yo puedo ponerme enfermo y eso es un caso de enfermedad, pero puede haber un montón de gente enferma y eso es una epidemia. O puede haber un montón de gente que esté enferma y eso sería una pandemia, como la tan temida pandemia de gripe, por ejemplo, que justamente está a lo que yo me dedico con las mañanas. Con lo cual, si les cuento alguna cosa demasiado exagerada, ustedes ya saben que tengo la mente deformada por ese tipo de escenario. De todas maneras, hay gente, no soy yo el único, que se dedica a contemplar la salud como un fenómeno mundial. Y entre ellos está este señor, que alguno de ustedes puede que lo conozca ya. Se llama Hans Rosling. Y si lo buscan en internet, les aparecen todas sus cosas inmediatamente porque es un tipo muy conocido. Él es, como yo, es médico, como yo, nació en Suecia y como yo, se dedica a la salud pública desde un ámbito global. Pero él hace cosas que yo no me atrevería a hacer, por ejemplo, tragarse espadas. Yo cuando me tomo un aspirin, no tengo que triturar antes, pero el tipo es capaz de tragarse una espada en público. Es una cosa muy curiosa. Y este señor ha desarrollado un software que permite expresar los datos de forma muy resumida. Yo no les voy a hablar de ese software porque no es cuestión de meter más detalles. Pero él ha representado la cantidad de vida de la gente de los distintos países de una forma muy gráfica. Entonces tiene este gráfico de aquí. Representa la esperanza de vida de la gente. Que puede ser que la esperanza de vida es lo que tú crees que vas a vivir depende de en qué país nazcas. Está claro que los suecos tienen una esperanza de vida más grande, más elevada, que la gente que ha nacido en Haití. Donde mueren más jóvenes. Entonces, la esperanza de vida aquí está representada como 25 años, 50 y 75. Y aquí está el nivel económico. Entonces, está claro que hace 200 años todos los países eran pobres y vivían pocos. La esperanza de vida estaba por debajo de los 50 años hace 200 años. Nuestros tatara tatarabuelos no vivían mucho. Y con el tiempo han ido cambiando las cosas y ahora mismo 200 años después los países están repartidos de tal manera que hay algunos que siguen siendo pobres y viven poco y hay algunos que son ricos y viven mucho. Y en medio están todos los demás. Los países están representados con bolas con un tamaño que hay proporcionado a la población por lo cual China y la India están por ahí. España y Suecia y todos esos países están por aquí arriba y aquí debajo sigue habiendo un montón de países africanos que tienen una esperanza de vida muy corta. Entonces lo ideal sería que todos nos acercáramos aquí. Ese es para mí el reto de la salud pública mundial. Tendríamos que conseguir ser todos ricos y vivir muchos años. Entonces el reto es conseguir si nos lo planteamos como si fuéramos ingenieros que algunos de ustedes no son y yo no. Pero si lo planteamos desde el punto de vista de ingeniería el reto que nosotros tenemos como especie es tratar de que los 7 mil millones de personas que somos que ya está subiendo el número y que todos queremos a nuestros hijos como decía Steve consigamos tener endorfinas para todos. Eso es un reto de ingeniería realmente. Además de eso queremos que esa situación persista durante las siguientes generaciones. Queremos que la situación sea sostenible porque si no es sostenible se va a caer. Y realmente sostenible significa que consumamos menos recursos y produzcamos menos basura. Ese es el resumen de lo que significa sostenible. Y en tercer lugar yo quería poner aquí una fotografía de ¿cómo se llama? Este del gorro y el latio el de Indiana Jones. Indiana Jones cuando tiene que atravesar un puente para llegar a un sitio que le gusta mucho tiene que atravesar un puente que es peligroso. A un lado hay cocodrilos y al otro lado hay tiburones pero él tiene que atravesar eso. Nosotros como especie si queremos llegar a un futuro feliz y sostenible tenemos que atravesar por una etapa que no va a ser ni feliz ni sostenible que es la etapa actual. Entonces tenemos que protegernos contra los problemas que haya económicos, ecológicos y de todo tipo. Entonces necesitamos tener seguridad. Bien. Y todo eso tiene soluciones que son tecnológicas y soluciones que no son tecnológicas. Evidentemente soluciones tecnológicas ya las tenemos pero no las aplicamos porque hay políticos que no lo ven claro hay sistemas económicos que no lo facilitan. Todos sabemos cuál es la situación. Pero bueno como mínimo la tecnología tendría que ser como les comenté antes apropiada, abierta y ágil. Apropiada significa que es adecuada a la situación. Es decir que tiene que ser sostenible. Normalmente se trata cuando se habla de tecnología propiedad tiene que ser tecnología pequeña. No una central nuclear sino una placa solar. Pero no siempre. Es posible que haya que hacer cosas grandes. y tiene que ser apropiada ¿apropiada a qué? Tiene que ser apropiada al contexto. En Canarias tenemos un clima fantástico. ¿Por qué nuestros coches tienen calefacción? No necesitarían tener calefacción en muchísimos casos. Pero en cambio estamos teniendo coches que son apropiados para otros sitios y que aquí no nos hacen falta ese tipo de prestación. Y hay unos detalles muy importantes para considerar que la tecnología sea apropiada que es que sea reparable. un cacharro electrónico que yo no le puedo cambiar la batería no lo quiero gracias. Necesita tener tornillos que yo pueda desatornillar para reparar. También tiene que ser apropiado a mi bolsillo lógicamente tiene que ser costeable. Y yo tengo que ser independiente del fabricante si quiero ponerle adminículos o si quiero cambiarle la marca de tinta o si quiero hacer lo que a mí me parezca bien. ¿Por qué? Porque esto es hardware libre y libre no es hardware. El hardware es una cosa. El que es libre soy yo. Entonces lo que quieres es ser independiente del fabricante y tener unas especificaciones estéticas que te permitan alterar el producto para que sea realmente tuyo. El resumen es que la tecnología apropiada normalmente es lo más simple que sea eficaz y eso es algo elegante. Tratamos de construir tecnología chachi que nos gusta enseñar. Todos los que usan Linux normalmente les gusta enseñar el Linux a los demás porque están contentos de tener algo que es elegante que funciona que ellos se sienten dueños de esa tecnología. No es propiedad de otros, es mía. Como ejemplo de esa tecnología hay una cosa que es la bomba de agua. Esta es una bomba de agua que se construye con una cuerda con un nodo que baja por un tubo y sube por otro y arriba tienes una rueda de bicicleta. Entonces tú vas a rodar la rueda de bicicleta y los nudos se encargan de empujar el agua hacia arriba. Es la tecnología más simple que hay para sacar agua de un pozo. Bueno, más simple todavía es el cubo pero este sistema es relativamente simple y es tan fácil que un niño de 10 años lo puede reparar. Entonces no dependen de nadie para fabricar otro modelo para repararlo para hacer lo que sea. Bueno, pues esta tecnología es una copia de una tecnología que ya se había hecho en 1433. O sea que hay veces que lo que hay que hacer es reinventar la rueda. Usar algo que ya existía y aplicarlo para nuestra necesidad de actuar. Bien. Hay otra tecnología que es como ejemplo de lo que es tecnología apropiada que es este cacharro para lavarse las manos. Para lavarse las manos tú puedes tener en un hotel de 5 estrellas tienes un lavabo de mármol que te trae agua de una fuente de agua que está a 500 kilómetros de distancia y que funciona con energía fósil para traerte el agua a un hotel de 5 estrellas. Pero también podrías tener un sistema súper fácil que te permite poner el agua en un recipiente inclinado le pones una cuerda que sale del tubo de la tapa hasta un palo y el palo está inclinado en el suelo. De tal manera que cuando tú lo pisas el bote se inclina y sale el agua con un agujerito que tú has hecho aquí. Entonces gasta muy poquitita agua y cuesta menos de un euro hacerlo. Entonces hay sitios en los que no tienen agua corriente en los que están pudiendo lavarse las manos con este sistema. Si quieres lavártela con jabón coges un jabón y le haces un agujero con un nudo y le pones una cuerda y lo amarras aquí y ya tienes jabón. O sea es tecnología simple y esto es puro ingenio no requiere nada especial. Para que esto sea algo que está en las manos de todos y que todos lo podemos utilizar lo que interesa es que la tecnología sea abierta y para que sea abierta ya sabemos cómo se hace funciona la wikipedia lo que tenemos es una serie de wikis en los que la gente está poniendo diseño en un montón de cosas. El más conocido y el más amplio de todos es Amphropedia con doble p donde ahora veremos un par de detalles luego en Agphopedia Agpo es agua en ¿cómo se llama el idioma está inventado? en Esperanto entonces yo vuelvo a la presentación después pero vamos como quieran entonces en Agphopedia lo que se centra es en todo lo que tiene que ver con el agua y con el saneamiento y también están poniendo modelos de negocio el saneamiento son los retretes y todas esas cosas el agua limpia y el agua sucia y también tienen un montón de modelos de negocio de cómo conseguir que estas cosas puedan utilizarse en la práctica y el tercer enlace que yo les quería poner aquí que lo comentaremos después es el Open Source Ecology que ya les contaré porque eso tiene mucha migra bien lo primero es Apropedia Apropedia es un wiki que tiene empezaron hace 7 o 8 años y tienen ya 35.000 páginas es una burrada es la enciclopedia de la tecnología apropiada tienen no solamente máquinas sino que también tienen sistemas de cultivo y tienen tecnologías de todo tipo ellos hablan de tecnología para la construcción para la comida y la agricultura para la energía para la energía solar hay un montón de cocinas solares que se pueden hacer reflejando la luz en un solo punto y calientas el caldero tienen también tecnologías para la salud hay un montón de ingeniería para la salud hay por ejemplo las prótesis para los amputados la gente que mierde una pierna porque le estalla una bomba antes lo que hacía era poner una pata de marco ahora se han inventado una que es una prótesis que cuesta 100 veces menos que las prótesis comerciales no está mal pues en la parte de salud de Apropedia están incluyendo un montón de tecnologías parecidas desde incubadoras para niños recién nacidos que nacen demasiado pronto y corren el peligro de tener demasiado frío hasta sistemas de laboratorio hay sistemas por ejemplo para conectar una lente de microscopio a un teléfono móvil y entonces coges una muestra de sangre y mandas la foto automáticamente al laboratorio y entonces te dicen si tienes maludismo o no tienes maludismo por ejemplo ese tipo de historias se están desarrollando con ese tipo de tecnología abierta también hay para transporte para agua y para un montón de cosas más esa Apropedia es un sitio que merece la pena visitar y ahora les voy a comentar otro tipo de tecnologías que hay hay un apartado muy importante que es el Open Source Ecology que es ecología de código abierto el que inició todo esto es un tipo que originario de Polonia pero que vive en Estados Unidos y el tío está loco loco me refiero solo piensa en una cosa y lleva pensando en lo mismo 10 años y lo que él quiere conseguir es construir 50 máquinas que sirvan para construir una civilización completa utilizando como entradas la luz del sol el agua y la tierra nada más que con eso entonces ahí tienen máquinas que van desde un coche hasta un horno para fundir metal hasta un tractor que está por aquí un micro tractor para la gente que tiene un terreno pequeñito una máquina una máquina para cortar metal máquinas para doblar y agujerear metal hay un montón de maquinarias que están intentando desarrollar ahora les contaré algún ejemplo esta gente ya tiene un montón de cosas hechas y de las cosas más importantes que tienen es un tractor que utiliza un motor hidráulico que es de código abierto que ya va por la versión 6 porque le están encontrando fallos y continuamente están mejorando y algunos de ustedes han usado unix o conocen linux suficientemente saben que está formado por herramientas de código muy sencillas que se conectan unas con otras si tú quieres no sé ordenar un conjunto de palabras y luego contar las palabras pues a lo mejor utilizas dos programas uno que ordena y otro que cuenta cada uno de ellos es modular y hace su trabajo muy bien porque es muy simple esto lo que están haciendo es un Lego a escala natural entonces por ejemplo el motor que es un motor cúbico si necesitas más potencia le puedes poner dos motores que conectados los dos consiguen mover el cacharro si necesitas mucha más potencia el mismo motor lo puedes usar para mover cualquier cosa para darle vueltas a una lavadora o para mover un panal de rica miel y sacar toda la miel y dejarla en la parte de fuera del bote del barril entonces tiene el tractor por un lado tiene esto está mal traducido porque lo traduce automáticamente en español es una prensa de ladrillos es un cacharro que es un embudo de metal está formado es como una mirámide invertida entonces tú con el tractor echas la tierra por encima tierra arcillosa y debajo lo que tiene es una prensa hidráulica que comprime la tierra y expulsa un ladrillo eso ya estaba inventado lo que ellos han hecho es que el código sea abierto que tú te puedas fabricar la máquina y le han puesto un arduino para que aquello funcione de forma automática y te produzca 15 ladrillos por minuto yo hice el cálculo y eso son 3 habitaciones los ladrillos de las paredes de 3 habitaciones en un día con 2 personas trabajando o sea eso es tecnología que se puede usar seriamente ellos ya la han usado para construir su propia vivienda tienen una vivienda para 15 personas y tienen un taller de 300 metros cuadrados que es pues no se les hará como todo esto todo esto con un techo alto construido con ladrillos que se han fabricado ellos eso tiene que molar un montón entonces tienen el tractor la junta de la prensa de ladrillos tienen un añadido al tractor que es el pulverizador de tierra que es un cacharro con dientes que gira y que te rompe la tierra para luego poder hacer los ladrillos y tienen el power cube el cubo de potencia del motor con lo cual ya tienen resuelto todo lo necesario para poder hacer construcción construcción con ladrillos están queriendo hacer construcción con madera y para eso necesitan sierras mecánicas que corten la madera o cortar un tronco en tablas y lo están haciendo tienen un prototipo más o menos avanzado para eso el taller está aquí es un taller ya lo ven un taller bastante grande que tiene todas máquinas que algunas de ellas son compradas y otras las están fabricando ellos porque esto es lo mismo que cuando empezaron a fabricar el el Richard Stallman empezó a hacer un compilador de C no había un compilador de C libre tuvo que ser un propietario para hacer uno libre y cuando ya el compilador pudo compilarse a sí mismo entonces ya se independizó del software previo lo mismo están haciendo ellos ellos están fabricando maquinaria para poder construir maquinaria entonces parte de lo que están haciendo a ver si está aquí aquí está tiene una mesa cortadora CNC CNC es control numérico por computador entonces básicamente tú te descargas el diseño de algo y la máquina te lo imprime o te lo recorta todos tenemos ya conocimiento de eso con las impresoras tridimensionales que es lo que nos unió a Encarar Nova inicialmente pero esta gente lo que está haciendo es un cacharro del tamaño de una cama en el que tú metes una plancha de metal y la cabeza se mueve por encima de la de la plancha de metal y aquí no sale la foto pero produce un chorro de energía de no sé qué tipo es una cortadora de plasma me parece que es lo que están usando ahora y es capaz de cortar el metal de una pulgada de grueso y hacerle agujeros en algunos sitios entonces tú tienes el diseño de una pieza y te lo recortas sencillamente con lo cual lo que quieren es poder hacer una prensa de ladrillos ¿se acuerdan? la pirámide invertida para comprimir los ladrillos fabricar una prensa por día añádele a eso un modelo de negocio y ya tienes el mundo cambiado en principio porque esta cortadora de metal puede fabricar sus propias piezas no todas porque hay motores paso a paso que los están teniendo que fabricar de otra forma pero ya tienen motores paso a paso de código abierto también o sea que en ese sentido están avanzando bastante rápido y claro como tienen la vivienda en la que pueden unirse un montón de gente lo que tienen ahora mismo es que tienen el orden de 10 o 12 personas que están trabajando cada uno su proyecto todos ayudan a los demás y están avanzando a una velocidad increíble o sea lo que puede ocurrir es que de que a final de año no tengan las 50 máquinas pero a lo mejor pueden tener 20 y otra cosa que está ocurriendo es que como lo están poniendo todo en código abierto hay otros grupos que están desarrollando la misma dinámica y están fabricándose sus propios tractores sus propias prensas de ladrillo y sus propias máquinas de cortar metal vamos a ver ellos el diseño de las 50 máquinas dicen que eso es una versión 0.1 es decir el que tenga una máquina mejor que esa te lo digo es una lista abierta de máquinas pero las tienen en grupos que son maquinaria para construir para construir una vivienda por ejemplo maquinaria es para la agricultura maquinaria es para la fabricación para tu poder fabricar otras máquinas y no sé si hay alguna maquinaria más pero básicamente lo que ellos querían era reproducir todas las comodidades modernas con máquinas de código abierto no hay un televisor por ejemplo ni hay ordenadores pero si tienen una máquina para fabricar circuitos impresos entonces hay tecnología que falta ahí seguramente tendremos que seguir mamando de la teta industrial de la civilización previa durante un tiempo pero bueno con eso había que contar la lista de máquinas es abierta en principio ellos lo que dicen es que esto es un experimento un experimento colectivo que lo inicia el que quiere y que el que quiera se apunta y dentro de dos años o dentro de tres años a lo mejor esa lista se ha reducido a 40 máquinas o se ha ampliado a 100 por ejemplo yo no he visto que haya una lavadora ellos lo que dicen es que se puede usar el rotor universal que es una de las máquinas para tú montarlo en un cacharro que te lave la ropa yo creo que hay un criterio de simplicidad yo creo que han empezado por lo más fácil y esto era relativamente relativamente factible o sea según un molino de viento a lo mejor es más complicado pero no sé exactamente qué criterios usaron yo creo que han ido como la marea sabes que hay que intentar un poco que una máquina que un desarrollo ayuda al desarrollo siguiente ayuda al desarrollo siguiente por ejemplo la máquina de comer y ladrillos necesitaba un motor y ese motor lo usan en el tractor también entonces sí es eso eso es parte del estudio sí un poco curiosidad hay un montón de abiertos de código abiertos diseñado creo que ha filado sí en algún momento o sea quiere decir sí hay en energía hay un montón de diseños abiertos ya ellos lo que quieren es y eso a lo mejor es demasiado omicioso y hay gente que no está de acuerdo es como como el linux y el bcd que los dos son libres pero tú te apuntas al que quieres ellos están queriendo hacer un sistema que sea que tenga todo la misma calidad de documentación están metiendo un montón de dinero y un montón de gente en documentar por ejemplo ahora mismo de las 12 personas que están en la granja de ellos hay 6 que son para documentar nada más tanto el día con la cámara de vídeo sacando cosas editando el vídeo y produciendo manuates para que la cosa se pueda fabricar eso es un aspecto y el otro aspecto es que quieren que sea integrado lo cual tiene sus más y sus menos pero lo que quieren es que tú con unas máquinas puedas fabricar las otras y con las otras puedas fabricar las unas o sea que el conjunto sea un paquete completo que ahora mismo nadie ha conseguido eso hasta ahora hay que desearles lo mejor pero ya veremos lo que pasa seguramente el proyecto seguirá transformando y acabará causando ayuda de un montón de gente y tal por ejemplo ellos querían tener un concentrador solar como este que funciona con espejos y que concentra el sol en un solo punto te calienta el agua te la calienta a 700 grados y te permite mover un motor de vapor entonces ¿qué es lo que se han encontrado? resulta que ya había gente que estaba desarrollando esto entonces ellos se han despreocupado del tema y si ya lo usaremos cuando lo tengas desarrollado porque si lo estás desarrollando en código abierto yo lo voy a coger entonces ellos van a integrar este diseño lo van a integrar en su granja el motor de vapor hay gente que está trabajando con motores de vapor hay aficionados a coches con motor de vapor en Estados Unidos que hacen carreras y que van a buena velocidad con esos trastos y que son motores los motores de vapor son motores de combustión externa los motores normales nuestros son de combustión externa tú tienes que meter la gasolina y está ya dentro del cilindro pero los motores de vapor tú calientas algo por fuera y eso hace que se mueven los pistones por dentro entonces la ventaja que tiene eso es que tú puedes hacer combustión de lo que quieras puedes quemar madera, basura algas secas del mar papel reciclado lo que quieras entonces están queriendo integrar un montón de tecnologías para usarlo en todo esto esta gente es muy curioso los de la energía solar concentrada que están en Europa estos no están en Estados Unidos estos están en Bélgica o en Francia o en Francia esta gente van a sacar su primer modelo abierto porque hasta ahora lo tenían cerrado pero han pedido un poco de dinero a la gente para tener un mes de tranquilidad para poner los planos y ya una vez que estén los planos abiertos ya son para todo el mundo esta gente tiene una idea muy curiosa que yo no yo no tengo manera de evaluarlo porque no lo sé pero dicen que la mayor parte de la energía que nosotros necesitamos no es eléctrica sino térmica y mecánica entonces con este tipo de tecnología tú podrías desde mover un motor de 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 vapor hasta usar el calor para cocinar si concentras mucho el sol puedes llegar a fundir metal supongo que hay metales que se pueden fundir metales que se fundan a 700 grados se pueden fundir aquí si necesitas 1200 a lo mejor no pero la idea es utilizar esta tecnología para producir el calor y entonces con el calor tener todo lo que es cocina, ducha y un montón de otras cosas entre otras cosas ellos están convencidos de que con esta tecnología se podrían fabricar los propios espejos que te permiten hacer otra máquina igual a esta y eso empieza a ponerse interesante porque yo no estoy seguro de si los paneles solares fotovoltaicos producen suficiente energía para fabricar otro panel solar fotovoltaico si no la producen tenemos un problema pero si este tipo de tecnología si produce energía suficiente para replicarse a sí misma entonces tenemos una solución no lo sé eso es de las cosas que quedan por confirmar porque si estamos hablando de que sea sostenible queremos que sea sostenible que sea capaz de reproducirse a sí misma bien luego les puedo contar algunos ejemplos más de máquinas que se están haciendo abiertas pero me gustaría comentarles una máquina en particular que se está desarrollando con tecnología ágil que es lo que yo quería comentarles de la tecnología ágil la tecnología ágil la metodología ágil es un conjunto de maneras de funcionar que te permiten desarrollar un proyecto más rápido que si usaras otras metodologías esa es la esencia del asunto pero hay reglas de juego que la gente ha ido descubriendo que funcionan mejor que otras reglas de juego por ejemplo está bien que el proyecto sea modular ¿por qué? porque si es modular por ejemplo en un coche yo me puedo dedicar al motor y tú te puedes dedicar a las ruedas porque sabemos que el motor y las ruedas se unen en una pieza que es cuadrada y que tiene cuatro agujeros nos ponemos de acuerdo en cómo se unen y a partir de ese momento podemos trabajar en paralelo entonces podemos ir más rápido podemos ir el doble de rápido que antes yo no tengo que esperar por ti y tú no tienes que esperar eso creo que en programación ágil se llama programar por contrato o algo así no es que yo lo sepa pero me imagino que cuando tú haces una base de datos que tiene que conectar con otra base de datos yo me pongo de acuerdo en que la edad tiene dos cifras y a mí me da igual cómo tú te las arregles por tu lado tú sabes que yo la edad te la voy a dar con dos cifras si nos ponemos de acuerdo si nos ponemos de acuerdo en eso podemos trabajar independientemente nosotros eso lo hacemos con las enfermedades que le mandamos la información a Madrid por ejemplo nos ponemos de acuerdo en ese tipo de detalles ellos pueden usar oracle y nosotros ahí suele o lo que sea usamos oracle esas son las cosas de la casa entonces esta gente lo que ha hecho es que crearon un coche que es de código abierto va a ser de código abierto todavía no lo es pero están haciendo lo de código abierto esto está desarrollado el jefe del equipo es un informático un programador de programación ágil un scrum master que le gusta la velocidad va por ahí con la gorra de visera porque le encanta la velocidad y el tipo se presentó a un concurso de coches de prototipos queriendo hacer un prototipo que pudiera ganar la carrera y la carrera era de coches ecológicos de coches que consumieran poco entonces él consiguió hacer un coche que pudo entrar en la carrera y de los 170 coches que participaron el suyo quedó el número 12 y es un aficionado no es una empresa grande que tiene un montón de recursos para fabricar vehículos lo hizo porque usó las técnicas de programación ágil aplicadas a la maquinaria y porque además fue poniendo todo lo que iba haciendo lo iba poniendo en internet entonces consiguió ayuda de gente que se pasó por el taller y le prestaba sus conocimientos técnicos y le iba dando ayuda sobre qué materiales utilizar qué herramientas utilizar y acabó congregando un grupo de 80 voluntarios en 7 países y lo más curioso del tema este coche lo desarrollaron en 3 meses lo cual deja a todo el mundo alucinado claro este vehículo por lo visto es capaz de ir a velocidades de 140 o 150 kilómetros por hora y consume 1,5 a los 100 kilómetros es un consumo realmente bajo porque es un coche muy muy ligero está hecho con piezas de aluminio soldadas hay un armazón interior que es este que está aquí que es aluminio soldado es muy ligero cuesta en el orden de 400 o 500 euros a ser un marco de esos pero además utiliza la tecnología ágil de la programación que yo no lo sabía hasta que no me encontré con esto pero los que saben de tecnología ágil lo saben desde el principio que es que primero desarrollas el test y luego desarrollas el código es decir si tú quieres hacer un vehículo que sea capaz de funcionar en la carretera tendrá que someterse a las restricciones de industria tendrá que ser capaz de resistir un impacto lateral de una camioneta por ejemplo y eso cuántos son no sé cuántos kilos a no sé cuánta velocidad tú diseñas el test primero y luego haces la pieza la pieza tiene que ser tiene que estar construida de acuerdo a esos requisitos tiene que ser capaz de resistir un golpe de ese tamaño entonces ellos desarrollaron primero el test y luego empezaron a desarrollar la maquinaria y crearon un marco que era capaz de resistir ese golpe luego hicieron la programación por contrato eso de que el motor se tiene que unir con las ruedas en una superficie conocida y lo mismo con todo el coche el resultado final es que los tipos son capaces de quitar el motor y poner otro en el mismo tiempo que tardan en cambiar una rueda y hay equipos independientes trabajando en partes diferentes del vehículo entonces esta gente de aquí son de una empresa importante que ahora mismo no recuerdo cuál era no sé si era Boeing o alguno de esos son fabricantes importantes que están queriendo aprender la programación ágil aplicada al hardware porque están muy muy mosqueados con esto y yo creo que tienen trastorno de estar muy muy mosqueados con esto en la carrera esta de coches hubo coches que fueron más rápidos que los de ellos pero eran de empresas que en lugar de hacer un desarrollo en paralelo con un solo vehículo lo que hicieron fue fabricar tres vehículos distintos claro si tienes mucha pasta lo puedes hacer pero claro de esos tres vehículos uno de ellos ganó y el otro no esta gente hicieron un solo un solo vehículo para que se hagan una idea el molde lo desarrollan usando una impresora tridimensional la impresora tridimensional recorta planchas de goma espuma de las de las colchonetas y entonces si tú tienes un vehículo que es así tiene esta forma lo que haces es que recortas una plancha que es bastante grande una plancha que es más pequeñita otra más pequeñita otra más pequeñita y eso lo recortas con una cortadora tridimensional colocas las planchas una encima de otra y le ponen encima una tela como si fuera como cuando te ponen un escallón que te ponen una tela empapada en yeso y eso se queda rígido después pues lo mismo pero con fibra de vidrio o un material parecido entonces le ponen la tela encima de la goma espuma esperan dos días quitan la goma espuma y ya tienen el chasis entonces cuando quieren hacer un rediseño lo rediseñan en el ordenador imprimen más goma espuma y vuelven a hacer otro chasis entonces ya tienen el chasis ese ya saben donde hacerle los agujeros para que pasen los cables para poner las bombillas y todas esas cosas que tiene un coche este lo tienen sin chasis porque estaban solamente probando todo el motor y todas las ruedas entonces la metodología ágil no solamente consiste en todas esas cosas que yo les he contado de tener la programación por contrato el hacer los test primero y luego hacer el desarrollo sino que tiene toda una metodología que si yo lo llevo a saber que iban a gastar ustedes antes no habría venido más pronto la idea es que trabajan eso casi lo deberían costar a ustedes o lo cuento yo lo cuento rapidito bueno lo que tienen en el taller es tablones con post-it y entonces y varias columnas entonces en la primera columna ponen cuáles son las tareas de la semana y las tareas de la semana son que vamos a mejorar la suspensión del coche vamos a mejorar el circuito eléctrico vamos a corregir un problema que tiene con los frenos y vamos a hacer no se que cosas entonces esos objetivos cada uno de ellos tiene tareas entonces se ponen en pegatinas de otro color alrededor de la de la tarea principal y eso está colocado así en la reunión del lunes y a partir de ese momento como el desarrollo es en paralelo y las ruedas independientes del motor cada uno hace básicamente lo que le apetece lo que estás motivado para hacer entonces tú llegas por la mañana agarras una pegatina y la pones en el sitio de las tareas que vas a ejecutar hoy te pones a trabajar y cuando está terminada la pones en el sitio donde quieres que otra persona te revise lo que tú has hecho y entonces trabajan muy rápidamente porque están muy motivados y muy unidos unos a otros si hay alguno que tiene un problema se lo ves en la cara o porque empieza a soltar malabrotas entonces todo el mundo se reúne alrededor de él y lo ayudan a resolver el problema que tienen trabajan también en parejas para reducir la documentación no tienen que documentarlo todo sino que cuando yo ya sé fabricar la suspensión del coche y tú no sabes tú te pones conmigo a fabricar la siguiente y cuando hagamos dos o tres tú ya sabes hacerlo y de vez en cuando tienen alguno con una cámara de vídeo sacando vídeo para documentarlo para otra gente para que haya otros equipos en otro sitio que también puedan trabajar en paralelo entonces es la metodología que se usa para la programación también se usa para la y los ves súper motivados tienen reuniones diarias que las hacen de pie que son el daily scrum que cada uno de los participantes del equipo dice que es lo que hizo ayer que es lo que quiere hacer hoy y cuáles son los bloqueos que tiene por ejemplo yo ayer mejoré la suspensión del coche hoy quiero seguir trabajando en eso pero creo que me voy a encontrar con un problema porque no sé si es suficientemente resistente ¿cuánto ha tardado en decir eso? un minuto entonces si tienes un equipo de 10 personas en 10 minutos se han puesto al día de qué es lo que está haciendo cada uno y después de la reunión cada uno se va a los que tienen bloqueos y les ayuda a desbloquear sus cosas es un sistema que tiene que ser súper motivante o sea ustedes han trabajado en alguna empresa en la que se trabaje así eso tiene que estar bien ustedes sabrán debe ser divertido como mínimo está bien a lo mejor al mes número 7 te cansa pero ya no puedes trabajar de otra forma os lo entiendo es parecido al software libre vamos a ver en internet que hay 200.000 foros y 200.000 historias tú te apuntas a lo que quieres siempre estás movido por la motivación en internet y eso funciona esto pero ha aplicado a la maquinaria bueno pues toda esta gente lo están usando y además están poniendo vídeos todos los días ponen el vídeo del daily scrub de la reunión diaria para que todos los demás nos pongamos al día de lo que están haciendo entonces te da una envidia no lo sé pero están enseñando la metodología a otra gente aparte de que te tienen al día esto no solo lo usan para la maquinaria también lo usan para la grana tienen en el equipo tienen a una a una chica que sabe un montón de agricultura ecológica y que ha documentado todo desde los criterios para comprar una vaca hasta cuántas veces hay que ordeñarla y hasta cómo se ordeña y cómo plantas las distintas plantas para que estén mezcladas unas con otras y se ayuden unas a otras eso de poner la zanahoria al lado de la cebolla para que la cebolla espante unos mosquitos y la otra espante los otros y las plantas se ayudan y así todas esas historias que hay gente que las sabe lo están documentando con lo cual es posible aprender bien eso es la tecnología para ricos o para gente de clase media queremos que todo el mundo tenga una civilización digna de bajo costo que utilice materiales locales en lo posible y que si no son materiales locales sean materiales que duren mucho porque nosotros ¿cuántas minas de hierro tenemos en Canarias? ninguna que yo sepa pero si traemos el hierro basta con que lo traigamos una vez porque nos va a durar para siempre si se rompe una pieza la derrite y haces otra o mejor aluminio con las latas de refresco ya tenemos para hacer no sé cuántos coches el otro día vi una estadística que hablaban de que el aluminio que se tira en Estados Unidos cada año daría para reponer la flota de vehículos cada tres años o algo así es una especie como de burrada la cantidad de metal que tiramos a la basura yo creo que los vertederos son las próximas minas y hay que estar hay que procurar tener una vivienda al lado de un vertedero para bueno no a lo mejor no es muy buena idea hay que pensar en eso como un recurso a partir de ahora me parece eso es para ricos pero para pobres y para gente en situaciones catastróficas habrá que usar mecanismos mucho más simples que eso no puedes tener una máquina de hacer ladrillos para un campo de refugiados o a lo mejor sí porque ustedes saben que la gente que vive en los campos de refugiados vive un promedio de siete años en los campos de refugiados yo pensé que era un veraneo pero están un montón de tiempo en los campos de refugiados bien el exayun es aquello que tenemos ahí detrás que es una casa eso es un modelo abascana es un modelo pequeñito pero se hace con déjame buscar una foto en particular aquí las tablas industriales de conglomerado de contrachapado de aislamiento todas esas cosas suelen venir en varias medidas pero son medidas relativamente estándar y en general mide el doble de largo que de ancho hay muchas que piden por ejemplo si lo mides en inglés serían cuatro pies por ocho pies si lo mides en métrico sería 120 centímetros por 240 centímetros hay muchos tablones que vienen en esas medidas entonces a un aquí está a un ingeniero informático también porque los ingenieros informáticos parece que son tienen la mente más flexible que los que no son ingenieros aparentemente le dio muchas vueltas al asunto y decidió que iba a fabricar el equivalente a las cúpulas geodésicas ¿ustedes han visto las cúpulas geodésicas esas que están hechas con triángulos? esas son un rollo de fabricar porque tienes que dejar un montón de restos de madera que no utilizas entonces dijo voy a hacer algo que sea como una cúpula geodésica pero que utilice paneles de tamaño estándar y entonces lo que hizo fue fabricar el exayunta el exayunta es muy simple el exayunta se fabrica con tablones el doble de largo que de ancho con algunos tablones enteros y otros que los partes en dos los cortas por la diagonal y los colocas así y fabricas un triángulo entonces tú pones todos los triángulos para hacer el techo y pones unos cuantos paneles para hacer la pared y tienes aquello que tenemos ahí detrás eso mide los tablones los trozos de corcho de cartón que yo he utilizado miden 50 centímetros por 100 centímetros imagínense que pidieran 120 por 240 es bastante más grande que eso es una habitación de 25 metros cuadrados y el costo de los materiales para hacerlo ronda en torno a los 300 400 500 euros para los refugiados esa vivienda cuando es a tamaño real vale para 5 personas es decir que con 100 euros por persona tienes una vivienda que te dura a lo mejor 7 años es mucho más barato que una tienda de campaña que las tiendas de campaña hay que reponerlas cada año y es capaz de resistir la lluvia capaz de resistir la nieve capaz de resistir el sol es mucho mejor que una tienda de campaña ¿por qué no lo usan? pues porque las ONG siguen ancladas en el modelo militar de los campamentos militares con tiendas de campaña antiguas y les cuesta cambiar aparentemente tiene sus burocracias internas y sus cosas y es como intentar meterle en una empresa donde había sistemas operativos propietarios que te cuesta un follón sabes que la razón está de tu parte pero la la dinámica de la empresa impide innovar en ese sentido o por lo menos dificulta mucho bien este hombre inventó el Exayur en el año 2003 y lo puso en marcha en una fiesta que se llama en una fiesta de hippies artísticos que está en en Estados Unidos en el desierto se reúnen durante 15 días montan sus casetas hacen arte se pintan la piel ponen fuegos artificiales hacen una serie de cosas locas probablemente se drogan y se llama Burning Man porque es el hombre que arte es parecido a nuestros carnavales que terminan con el entierro de la sardina cuando terminas quemas algo ellos lo que hacen es que queman un muñeco y además tienen como norma que cuando termina el festival lo recogen todo y dejan el desierto tal como estaba no dejan nada de basura entonces les interesa hacer cosas que sean fáciles de armar y fáciles de desarmar y de llevarse para casa entonces lo que han hecho es que han usado el Exayur y al principio en el año 2003 estaba él solo había un solo Exayur en el mundo y este año pasado en el año 2011 háganse la idea de que cada una de estas cosas son manzanas con calles en medio y un montón de tiendas de campaña hay del orden de 10.000 porque son 50.000 personas las que se reúnen y de esas 10.000 este año pasado eran 500 en el Exayur y él simplemente regaló el diseño hay un montón de gente que fabrica los Exayur basándose en los planos que están en internet y hay gente que ha ido desarrollando modelos nuevos yo quise hacer uno pero ha funcionado han desarrollado modelos nuevos que se basan en el Exayur pero que son modificaciones geométricas de lo mismo entonces si tú coges el mismo techo y le pones tres medios techos por los lados y unas piezas cuadradas acabas teniendo algo que es mucho más grande que es el tridome o incluso el tetragome que es mucho más grande fíjense el coche que tienen aquí que son coches de los grandes esto es súper enorme le pones una puerta por un lado y tienes un teatrillo o un sitio para dormir 15 o 20 personas todo eso es con paneles y con cinta adhesiva son paneles de una pulgada de grueso aislante que tienen papel de aluminio por dentro y por fuera con lo cual el calor del desierto lo refleja y están por dentro de eso están a 10 grados menos que por fuera con lo cual para ese entorno les vale muy bien esta es toda la familia vengan las el tamaño relativo de un exayuno normal y de un tri y de un tetra son bastante más grandes y hace unos pocos días hubo uno que dijo yo lo que quiero es ir solo necesito una tienda de campaña para mi nada más entonces cogió dos paneles les hizo un par de cortes le dio la vuelta a los triángulos y se hizo una tienda de campaña con dos paneles de agua este hombre lo que quiere además es hacerlo con cinta adhesiva por supuesto pero quiere meter un aparato de aire acondicionado unipersonal una pequeña placa solar que te alimenta una batería y la batería te mueve un ventilador parecido a los que hay en los ordenadores y luego un tubo se imaginan los tubos esos que son un resor de contera alrededor o con plástico alrededor los que salen de la secadora por ejemplo un tubo de esos con agujeros a mitad de camino entonces el ventilador te suelta aire por todos los agujeritos y te ventila la tienda de campaña todo eso es tecnología abierta que se está desarrollando en paralelo con los tablones entonces hay gente que ya ha empezado a hacer casetas de este tipo pero con madera porque hay sitios donde no hay necesidad de aislamiento térmico y entonces las planchas aislantes térmicas no están en el mercado yo aquí no las encuentro pero si encuentras tablones de madera entonces la madera como pesa más que el corcho ese hay que unirla de otra forma no la puedes pegar con cinta adhesiva lo que haces es que le pones tacos de madera por debajo y atornillas desde arriba entonces tú tienes un taco en el que metes un tornillo por aquí y otro por aquí y ya tienes unidas las piezas de madera la experiencia que va teniendo la gente es que un equipo de tres o cuatro personas puede armar un exayur de madera en tres o cuatro horas trabajando varias personas juntas ven como son los tacos esto es un taco que está metido por dentro que está metido entre dos planchas de madera y atornillas por aquí y atornillas por aquí es la manera más simple de resolverlo en principio hay otra gente que está intentando usar leguetas de metal o cosas de esas pero en principio con lo de la madera funciona evidentemente bien esto es otro diseño de exayur que no es simétrico sino que añadiendo un panel más ha conseguido que tenga una entrada más alta para no tenerse que ahechar para entrar no es simétrico y entonces a lo mejor no es tan elegante como el otro pero bueno si funciona va bien todo esto está documentado en la propedia esta foto la extraje yo de un vídeo la convertí en fotografía le puse todos los numeritos y documenté la página para que el que quiera se lo pueda hacer yo nunca he hecho uno de madera pero he podido contribuir mejorando la página esto es trabajo paralelo como ocurre siempre con el software libre con el hardware bien esas son las cosas que que interesan para tener la sostenibilidad y para que la gente se pueda defender de las catástrofes nosotros en Canar Nova no hemos empezado por ahí hemos empezado por hacer las cosas que nos divierten y las cosas que nos divierten son lo primero que hicimos fue comprar una impresora tridimensional una maker bot una cake que nos reunimos durante varios sábados en las reuniones siempre había del orden de 6 o 8 personas yo sacaba el vídeo y ellos pensaban en cómo se hacía eso porque yo de este tipo de tecnología no soy capaz de seguir el manual pero había del orden de 6 cerebros por 4 o 5 horas cada sábado durante 4 sábados costó un follón armar la la dichosa maker pero una vez que está hecha la estamos usando para fabricar las piezas para otra generación de máquinas que podamos tener cada uno en nuestra casa el que quiera se pueda apuntar a Canar Nova no es que le vayamos a regalar nada tiene que ocurrérselo un montón pero tenemos un grupo de correo si van a Canar Nova punto RG y pichan pichan en el grupo de correo se pueden suscribir somos 80 personas y si conseguimos ser 400 en Canarias pueden empezar a ocurrir cosas muy divertidas de momento les voy a contar un par de cosas que estamos haciendo primero nos hicimos la impresora esta tridimensional luego uno de nosotros que está aquí presente Miguel Ángel se le ocurrió que una impresora tridimensional que necesita 6 personas durante no sé cuántas horas para contarla no es muy sensato habría que hacer algo más simple se fue a una tienda de por ahí de esas de muebles de oficina o de de cosas de remaración de la casa y encontró las guías estoy contando la historia bien encontró las guías de los gaveteros cuando sacas una gaveta la metes tiene una tira de metal con un rodamiento de bolas y entonces se compró 6 tiras de esas y se hizo algo que se podía mover en las 3 direcciones del espacio por un costo creo que de 120 euros o algo así y que se tarda en montar relativamente poco como está haciendo un montón de cosas el desarrollo va más lento que lo que a él le gustaría le estoy contando la verdad completa pero la idea es acabar teniendo una máquina de estas que sea capaz de hacer algo en 3 dimensiones dibujar taladrar o hacer cosas de ese estilo depende de la cabeza que le ponga por ejemplo se podría utilizar para poner tu nombre o para tallar una escultura en una pastilla de jabón entonces poco proyecto para que la gente aprenda a usar este tipo de máquina es mucho más simple que una impresora tridimensional de las de imprimir en plástico entonces ocupa otro lugar en el mercado por decirlo así y por supuesto documentada y en abierto para que todo el mundo se haga una parecido a eso la gente de la granja de los ladrillos y de los tractores están desarrollando una máquina para imprimir circuitos electrónicos que no sé exactamente cómo funciona yo entiendo que lo que hace es que va dejando caer una gota de metal según el dibujo del circuito o algo así no sé cómo funciona pero están desarrollándolo también en paralelo para tener ese tipo de máquina la gente de Canarnova ha hecho otra cosa que a mí me resultó súper divertida uno de los del grupo tiene un poquito de terreno en Guimar y quería poder cuidar su granja desde Santa Cruz típica cosa friki y entonces se le ocurrió hacer el Guimar Farm Explorer el Guimar Farm Explorer es una tabla con ruedas una batería de coche las ruedas se mueven con motores recuperados del desguace de los de el limpia para brisa del coche que son capaces de mover una cadena que la fabricaron ellos con una con una engranaje que lo fabricaron por su cuenta tienen una máquina de perforar metal cogieron unas planchas de metal y le hicieron un montón de agujeros y se fabricaron los engranajes ellos solos o sea este tipo de cosas son las que se pueden hacer cuando la gente tiene interés y entonces crearon el Farm Explorer intenté encontrar el vídeo para que lo vieran funcionando pero no lo encontré a última hora no lo voy a encontrar pero ya funciona no solamente funciona sino que le han puesto una cámara web y un y un cacharro wifi para poderlo conectar con con algún ordenador central y lo que quieren es que el cacharrito se mueva por la finca teledirigido esto es típico diseño modular es modular porque lo que es es básicamente una bandeja para poner cosas entonces aquí se podrá poner en su momento y si alguien quiere trabajar en eso y quiere contribuir a la empresa por supuesto que es bienvenido pueden poner aquí algún cacharrito que meta el dedo en la maceta para ver si está húmeda o está seca y sepa si hay que regar o no hay que regar yo he propuesto pero nadie lo ha hecho todavía que le pongan un altavoz y que el cacharro este sea capaz de ladrar cuando viene alguien y que mueva el rabo cuando llegas tú tendría que tener reconocimiento de caras pero bueno el que quiera que vaya poniendo piezas el otro diseño que han hecho ha sido un diseño copiado pero adaptado y muy bien documentado el de Canarroba que hizo esta página lo hizo en su propio blog pero está enlazado y es con gran detalle como hacer un motor Stirling un motor Stirling es algo detrás de lo cual estamos muchos para ver si construimos un motor que funcione con diferencia de calor entre dos partes del motor yo no sé exactamente cómo funciona pero el caso es que cuando tú tienes un sitio muy caliente y un sitio más frío puedes conseguir que eso produzca movimiento ¿lo hiciste tú? pues levántate que te ha pegado la verdad la documentación está clarísima yo creo que yo podría fabricar uno que eso es un control de calidad bueno si yo soy capaz de hacerlo lo fabrico y lo enseño y entonces pero fíjate tú el nivel de detalle de cómo se fabrica que te dice por dónde cortar el globo y a qué altura y todo realmente lo ves y te quedas alucinando bien dicho todo esto lógicamente si nuestro objetivo es la salud mundial y que todos lleguemos a vivir 85 años libres de enfermedad heridas y hambre y todas esas cosas la tecnología no va a ser suficiente las tecnosoluciones las vamos a tener que poner en marcha pero al mismo tiempo vamos a tener que hacer otras cosas y todos sabemos y todos sabemos para eso estamos hablando de la política la economía y 40 cosas más pero uno de los elementos indispensables es la tecnología para que la tecnología prospere hace falta que la economía y la política por lo menos no se metan en el camino nosotros seguiremos desarrollando esto como si fuera un juego y ya veremos que pasa toda esta tecnología la desarrollamos en principio para la gente que tiene menos recursos que nosotros pero también la desarrollamos para catástrofes igual que en casa tenemos velas por si acaso se va la luz pero también sabemos hacer un exayuno por si acaso hay un terremoto y tenemos que reubicar un montón de gente de golpe o sea que toda esta tecnología la estamos aprendiendo porque nos resulta interesante porque nos puede resultar útil a nosotros en algún momento y porque le puede resultar útil a otras personas en algún momento desde allá pero básicamente es que nos divierte un momento el resumen de la cosa es que esto es muy divertido el que no se quiera apuntar a canal no que no se apunte pero nos lo pasamos muy bien si tienen preguntas o alguna cosa yo tengo algún vídeo de alguna de las máquinas funcionando por si quieren verlo tiene alguna pregunta alguna cosa que comentar hay gente de canal no va aquí o sea que si quieren preguntarles ahí yo cuento por lo menos cinco pregunta una pregunta para la nación está por ahí en el momento que el gobierno de salud ya se lleva ya se lleva en la escuela así de la optimización de la necesidad de la reflexión sobre tal y lo están usando sí porque el poder matemático el poder matemático es la es la es la es la la es la básica que te manda quien tiene por lo menos a mí me la enseñaron no me digas está está por publicar un análisis que te lo voy a pasar un análisis de resistencia de materiales para ver cuánto peso aguanta esto cuánta presión cuánta nieve le podría caer encima perdón y se puede hacer para el de madera te mando el de los otros vale fantástico me he quedado de piedra no sabía que eso se podía hacer aquí en la escuela hay una cosa que me gustaría hacer en algún momento partiendo de un exayuno se le puede hacer una capa de ferrocemento que es el hormigón armado de los pobres para entenderlo es una malla metálica a la que luego le ponen cemento y se queda muy resistente entonces tú eso lo puedes hacer sobre una estructura de madera por ejemplo o a lo mejor de cartón y te queda algo que cuando está duro está duro como ese vento ¿no? ¿no? no, no, no hay un experimento de la ciudad imaginaos una balsa de sodia y dentro viene el métrico cerrado y es una tela de algodón que está llena de cemento entonces lo único que hacen es enchufarle una manguera con aire con la presión entonces se infla se rompe y se abre esa tela de mantera inflada esa mantera que está de nuevo con el nado de cemento de hormigón se endurece y una vez que la desinfla se queda regido yo quiero esto es dos imágenes y un exágeno con un ángulo recto es que es una escócula redonda un iglú un iglú inflable vale nos tenemos que ir por fuera evacuación tenemos la desayuta esperando en fuera bueno pues nada muchas gracias seguimos en contacto vamos a pagar vamos a pagar esta historia gracias 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 Gracias.